Bienvenidos a mi canal Y vamos a jugar Vamos a ver que tal Ok, vienen por stage Miren, stage Uy, hay muchos, vamos a regresarnos Vamos a empezar con el 1 Dice, sirve a todos los clientes de buen humor durante el nivel Bien No me lo puedo creer Mi hija tiene el título de pastelera profesional Esa pastelería de Nueva York te ha enviado una oferta de trabajo Y preguntan cuánto quieres cobrar Wow, hermanita de mayor, quiero ser como tú Yuli, el presidente dice que te necesita en la Casa Blanca Quiere que cocines para la visita del príncipe Guillermo y la princesa Leonor Oye más Yuli, ¿me puedes prestar algo de cambio? Es para el bus Lo tienes aquí en la mano Perdona Estaba soñando despierta Ay, qué triste ¿Estás bien? Sí, gracias, solo un poco aburrida Te entiendo Oye, esta pastelería es monísima Tú no debes pasar mucho tiempo en restaurantes Esto no es nada comparado con los de la ciudad Déjame decirte una cosa que desearía haber aprendido cuando era jo... Eh... más joven Nunca te compares con las apariencias de los demás Exacto ¿Va todo bien, cielo? Sí, papá, todo bien Bueno, entonces, ¿crees que puedes atender a nuestros clientes o necesitas que te recuerde cómo se hace? Ya sé cómo va esto Está todo controlado No has tocado la caja registradora desde que cumplí los 16 Me encantaría ver cómo lo haces Yuli, ¿necesitas ayuda con el restaurante? Sí o no Obvio que sí Supongo que puede que se me haya olvidado algunas cosas Está bien Comienzo cuando las personas ingresan Tomamos su pedido Y a continuación le acercamos su pedido Orden completada Listo ¿No te olvidas de algo? Ah, sí, papá, gracias La caja registradora Mira a quién quieren comer en esta mesa Tendríamos que llevarles su pedido, ¿verdad? No te olvides de poner el dinero en la caja registradora Recuerda, un cliente feliz siempre dejará mejores propinas No les hagas perder la paciencia Hay algunas sobras en la mesa Supongo que tendré que ir a limpiarlas Si no lo haces, nadie querrá sentarse aquí Ok, vamos a salir por la mesita ¡Hay un gato! ¡Yuu, un gato! Venga, Yuli Has visto docenas de gatos aquí cuando eras niña Tan solo atrapalos rápido para obtener una bonificación Apuesto a que puedes servir a varias personas al mismo tiempo Si me esfuerzo lo suficiente Y los clientes también te darán algo extra por eso Para obtener instrucciones adicionales Pulsa menos durante el juego De nivel ¡Ah! Ok ¡Ay, esa niña, ¿qué quiere? ¡Uy, el menú se... Ok, un bizcocho ¿Y dónde está ese? Ok, aquí está ¿Qué hago? ¡No! ¡Atí, niña! ¡Ah! ¡Se va bien lejos! Ok ¡No, no, no! ¡Se está llenando de clientes! ¡Ah! ¡Ay, yo sola! ¿Dónde está la flecha? ¡Se me perdió! ¡Se me perdió! Ok, entrégaselos ¡Entrégaselos! ¡Toma el dinero! ¡No! ¡No tomes más pastiles! ¡Ah! ¡Esto ha sido un desastre! ¡Tómalo! 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 ¡No, no, 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 no! ¡Estoy llenando! ¡Ah! Creo que este juego es touchscreen Y yo estoy jugando con el control ¡No, no, 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 no! ¡Venga, sí, 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 ya! Ok ¿Y cómo te cobro? ¡No puedo cobrarte! ¡Tengo que tirar! ¡Hay un bote de basura! ¡No puedo agarrar el dinero! ¡Chetos, chetos, chetos! ¡No agarres más! ¡Agarra el dinero! ¡Agarra el dinero! Ok ¡Ya agarré esto! ¡Pues! ¡No, no, no! Estoy haciendo un desastre ¡Un desastre culosal! Voy a reiniciarlo ¡Ay! ¿Por qué no sube? ¡Sube! ¡Sube! Ok ¡Es con Y! ¡Ah! Ya entendí Ok La canción Ok Quiero un brownie Un brownie Ok Entrégaselos Entrégaselos Listo La niña también quiere un brownie ¡Ah! ¿Por qué no selecciona el brownie? Se va muy lejos Se va muy lejos El puntero Mira ¡Ey! 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 Quiero agarrar al brownie ¿Por qué se va? Ahí está Ahí está Ahí está Regresa No, regresa Ahí está Brownie Sí, sí, sí La niña La niña La niña No, no, no No, no Regresa Regresa ¿Algo le pasa a esto? ¿Por qué no puedo hacer las cosas? Bien Ok El señor quiere uno de estos ¡No! Brownie no Bueno, brownie sí Ok Quiere uno de estos Quiere un jugo de Un jugo de estos Y ¿Qué rayos? ¡No! ¡Agarra el jugo! Ok Jugo Y después Otro de estos ¡Ay! Se está juntando Tengan 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 Ok Me falta un brownie Corre 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 Tengan Niña Sí, sí, sí Coman Ok ¿Y ustedes? ¿Tú también quieres un brownie? Ok Brownie Corre 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 Ok Te doy un brownie Y tú quieres un roll Un roll Un roll Ok Como que yo le estoy agarrando el roll Un roll Y Y un brownie Y un roll Ok Ocupo Este Ocupo uno de estos Y un brownie Se le entregamos al niño Y checamos la orden Y luego Ah Otro roll Se lo damos al poli Checamos Ok Y las señoras querían Ah Los policías ya quieren un jugo de Naranja No 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 Acá Aquí Ay Como le subo Sube rápido Ok Y Quieren Otro jugo ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué no lo puedo seleccionar? Cerrado Tres Ocupo tres Ok Ok Un brownie 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 Mira Brownie ¿Quién tiene menos corazones? Tú tienes menos corazones Ten Y Ocupo otro brownie Ahí está Brownie ¿Por qué todos quieren brownies? Ya sé Están buenos Pero Tranquilícense Ah La niña Ya se le acaba el tiempo Ok Otro jugo Otro jugo Otro jugo Ah Tengo que limpiar aquí también Acá también Ok Jugo Ocupo un jugo nada más Ok Y un brownie ¿Dónde está el brownie? Ahí está Ok Cerrado hace la niña La niña La niña Y Ay Quiero cortar el palmecito El niño quiere esto Y Ese señor también quiere Uno Y Un roll Ah El niño también quiere un roll Ok Ojo 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 Esta 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 ¿Verdad? 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 Logré Logré Sí Lo logré Una estrella Ah No se burlen de mí No puede hacerle top screen Sino que tengo empotrado El switching En la base Oh rayos Oh rayos Oh rayos ¿Qué tal? Está bonito Y un poquito Estresante Dejen en los comentarios Que piensan del juego Ok Porfa Denle like Si les gustó Compártanlo Y suscríbanse Si no lo han hecho Ok Muchas gracias Gracias por ver Gracias por ver